Y estamos ahora en el parque temático, en el parque temático de San Isidro, con los mejores juegos, mirá, de Europa. Y te lo muestro, ahí tenemos ahí, algunos de los juegos, estos le llaman el martillo. ¿Eh? ¿Te imaginás por qué, no? Mirá, impresionante. Y bueno, obviamente, después tenés la otra, la esfera, que es como una grúa. Ahí vamos a ver, ahí cuando suban los chicos, sube la grúa y eso va a ser expulsado, va a ser expulsado hacia los confines del universo, más o menos. Yo, por favor, no, me devuelvan el hígado, Dios mío. Bueno, fijate, aquí tenés el martillo y por el otro lado tenés esta esfera, que obviamente acá cuando llegue al final, allá a la grúa, sí, va obviamente a ser expulsado. Así que bueno, vamos a ver, ahí está, mirá. ¡Ah, Dios! No, por favor, devuélvame en el hígado, Dios mío. No, 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 es terrible. Vamos a seguir visitando el parque, el parque temático. Y aquí, la verdad que está muy bueno, me siento como en Ita al Parque. Eso declaró mi edad, ¿no? Más o menos, Ita al Parque. El parque de la ciudad y demás, mirá. Mirá, acá tenemos otro, el parquecito que sería como el pulpo, digamos, mirá, el pulpo, ¿no? A ver, mirá, toda la gente que viene, que se acerca, que tenemos como un tren allá de toros, no sé qué onda. Pero aquí este sería como una especie de pulpo, con culca ahí a la cabeza. ¿No? Mirá vos, la verdad, muy lindo. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos ahí, por ahí, el, no sé qué onda con la cabeza, la cabeza de toro. No sé qué hay que hacer ahí, bueno, vamos a seguir viendo. A ver, seguimos, seguimos mirando el pulpo. Y bueno, a ver, ahí qué hace la gente con el toro. ¿Eh? Ajá. El torito. El torito, ah, bueno. Ah, a tratar de maniobrar el toro, ¿eh? Bien. Después allá, ¿qué otro tenés a ver? Vamos a ver aquí. Se activó. No sé cómo se llama este. Mirá. Muy bueno, ¿eh? A ver, el parque temático de San Isidro, aquí en España, en Madrid. Hoy festejando, festejando la fiesta de San Isidro. Una fiesta única, fiesta la verdad, maravillosa para poder compartir en familia, para poder disfrutar del sol. Opa, ¿verdad? ¿Se enojó Hulk? Sí, se enojó. Se enojó Hulk. Bueno, básicamente ahí tenemos alguna de las muestras de este parque. Tenemos allá otro, mirá. Eh, ¿cómo se llama el juego este? No recuerdo ahora, pero bueno. Estaba en un momento por allá, por Buenos Aires también, en los parques. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos allá las montañas rosas. ¿Qué más tenemos? Juego de Dragón. Eh, hay un montón, hay un montón. Están Luigi, Mario Bros. Me siento como en, no sé te digo como en Disney, pero sí, como en Italpar, el viejo Italpar. La verdad, muy, muy contento, ¿eh? Muy contento de estar mostrándote estas imágenes. La verdad que un día muy bonito mientras cae la tarde, disfrutando de todo este glamour, de toda esta buena onda de la gente que está recorriendo aquí y festejando una tarde tan, pero tan especial como la tarde de la fiesta San Isidro. Así que bueno, seguimos aquí, el dragón, nos púntenos por ahí, la vuelta al mundo, pero en el lado, el Zamba, el querido Zamba, verá. La verdad, increíble. Bueno, y la esfera, la esfera loca que va y que viene, que va y que viene. Es impresionante. Lo que es esto de noche debe estar muy bueno, ¿eh? ¿Ah, qué lindo, eh? Con buena, con el glamour, con la diversión, el martillo loco por aquel lado. La verdad, me alegro mucho de compartirte estas imágenes. Si te gustaron, acordate, le pones un like, la compartís y obviamente recomiendas el canal del Profe Grandán que siempre está para mostrarte cosas lindas, ¿sí?